Hoy damos la bienvenida a miembros del Parlamento Balear, que nos traen a debate una iniciativa sobre regulación de los clubes deportivos. Bienvenidos a esta casa, que también es vuestra. Sus señorías conocen los datos porque ya han sido expuestos en esta Cámara y en diferentes comisiones y comparecencias repetidamente. La pobreza infantil en España alcanza un escandaloso 30% y el sobrepeso y la obesidad infantil un enorme 40%, solo por debajo de las cifras de Chipre. Ambos datos, como sabemos, están estrechamente relacionados. Para todos estos niños, niñas y adolescentes, una alimentación adecuada es vital, pero también el ejercicio físico y la práctica de algún deporte. Los clubes deportivos, especialmente en barrios desatendidos, en el entorno rural, en pueblos pequeños, representan una oportunidad para nuestra infancia y para nuestra juventud. Una oportunidad de salud, de autoestima, de ocio, de socialización, de integración, de igualdad entre niños y niñas. El deporte de base fomenta valores de solidaridad y de colaboración, forma parte del tejido asociativo de los pueblos, facilita la integración de poblaciones en riesgo de exclusión social y, sobre todo, crea comunidad. Además, en muchos de estos clubes se ha ido creando una cantera de deportistas que luego pudieron seguir camino gracias a esta primera oportunidad que se les brindó. Es evidente que debería ser una tarea fundamental del Gobierno garantizar este derecho, el derecho al acceso al deporte y al ejercicio físico, al conjunto de la población, especialmente infantil y juvenil. Es una cuestión de salud pública y también es una cuestión de equidad. Pero, como tantos otros ámbitos, la llamada crisis económica y política de recortes del anterior Gobierno afectó a los ya de por sí tan frágiles presupuestos dedicados a la infancia. Pedimos al nuevo Gobierno que tome las medidas necesarias para revertir esta situación. Existen en España más de 60.000 clubes deportivos. Los clubes sin ánimo de lucro, muchos de ellos en situación precaria, se han valido de la figura del voluntariado para poder sacar adelante a sus equipos y que multitud de adolescentes, de niños y de niñas puedan acceder a la práctica deportiva. Gracias a la colaboración desinteresada de este voluntariado, muchísimas niñas, muchísimos niños pueden disponer de un centro en el que reunirse, en el que jugar, en el que entrenar, en el que competir, en el que hacerse mayores. El problema surge cuando en algunos de estos clubes la figura del voluntariado se utiliza como subterfugio para evitar la contratación de personal técnico deportivo. Esta fórmula se ha ido extendiendo y ha acabado por precarizar a un sector que ya de por sí es complicado, perjudicando sobre todo a los técnicos deportivos que aparecen como falsos voluntarios, como existen también los falsos autónomos en otros sectores. Se trata además en su mayoría de técnicos jóvenes, chicos y chicas recién formadas como profesionales deportivos y que están dando sus primeros pasos en su carrera profesional en estos clubes. Tampoco podemos obviar el hecho de que la mejor manera de controlar la cantidad, perdón, la calidad de los servicios que se están prestando a nuestros niños y niñas es mediante una relación contractual que garantice la cualificación necesaria del personal a su cargo. Estamos hablando de menores de edad y estamos hablando de seguridad y estamos hablando de salud. No se nos escapa que el forzar a los clubes deportivos a una regularización laboral masiva de sus técnicos puede llevarles a la ruina y a su desaparición, dejando así a muchos jóvenes sin posibilidad de acceso a la actividad deportiva. Por eso creemos que es importante que el Gobierno Incentive el plan de apoyo al deporte de base y que se reúna con todas las partes implicadas para llegar a una solución que defienda a la vez los derechos del personal técnico deportivo, los del voluntariado y, sobre todo, el derecho de la infancia a disfrutar de actividades de deporte. Esta solución no puede llevar, sin embargo, a la desaparición de los más de 60.000 clubes deportivos que hay actualmente inscritos. Nuestro voto será a favor de esta iniciativa presentada por el Parlamento Balear, donde, por cierto, fue aprobada por unanimidad. Muchas gracias.